Bueno, el gran gusto de saludar a alguien que, un militante, un luchador que ha sufrido también la dictadura y los servicios de inteligencia. Al titular de Astilleros Río Santiago, Pedro Huasiesco. Pedro, ¿cómo le va? Jorge Chamorro en Página Abierta, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, sé que está en Río de Janeiro, creo todavía, haciendo... En San Pablo. Hoy en la reunión del Comité Global de Industria World, que es el sindicato global que agrupa a los sindicatos de la industria, minería, energía. La Argentina ahí está filiado, la UON, el Mata, FETIA, que yo soy secretario general, la CNTI, que es de la CTA Autónoma. Así que estamos todos acá. Le voy a hacer una pregunta de puntín y directa al arco porque me interesa su opinión. Bueno, para un titular de una empresa de la industria pública nacional emblemática como Astilleros Río Santiago, ¿qué significaría que gane Javier Milei la presidencia de la Nación? Sí, claramente es una tragedia, digo, es una tragedia, sería como una especie de un tsunami que sería la continuidad de otros tsunamis anteriores, ¿no? Durante Macri de Vidal, entre el 2016 y el 2019, sería una continuidad del cambio del tsunami que produjo Menem y Cavallo con la privatización de la empresa pública y de la tan famosa frase de la dictadura militar de su ministro de Economía emblemático que daba lo mismo producir acero que el caramelo. O sea, es una continuidad, es una obra que se va profundizando y que cada vez que regresa, regresa con radicalización de sus posiciones, ¿no? Cada vez con posiciones más extremas. Ahora quieren vender órganos, quieren vender armas, quieren destruir, quieren sacar el banco central. Entonces, obviamente, para ello, esto de las empresas públicas productivas es un tema menor. O sea, es el pensamiento de Macri que quería poner dinámica a la crisis de Río Santiago, ¿no? Es un poco topezo. Y, bueno, nosotros, por el contrario, nosotros pensamos que acá en la infraestructura pública, con toda la falencia, con todos los defectos, con todos los abandonos de año, sobre todo esa infraestructura, es una infraestructura que produce radares, como lo ha hecho el IBAG, la CONEA, los reactores nucleares, el FADEA, su avión prototipo de entrenamiento. Pero nosotros, el atijero de Río Santiago, con la LICA, en la lancha de entrenamiento con la Armada, con ingeniería propia, bueno, el domingo, entre el Américo Belfucio, que es la fragata emblemática de la Marina Italiana, la fragata más antigua, así mirá la libertad. Es la posibilidad de generar divisa, ¿no? Como lo está Juan Azul, que la cerró, la gestión de Macri y de Vidal, se abrió ahora en la gestión de Tayana y de la gente de fabricaciones militares, de IVAM, que está ahí a cargo y hace una exportación de explosivos para el sector de la minería en Perú, de varias decenas de millones de dólares. O sea, es creer que los argentinos no somos, primero, un país de mierda, segundo, es un país que ha tenido grandes avances, que las políticas neoliberales de destrucción de la industria nacional han llevado a este atraso, a este abandono, a esta desidia, y que es posible recuperarnos rápidamente, que lo estamos demostrando, o sea, con hechos, ¿no? Y que este es el camino, es el único camino que hay para la Argentina. Qué orgullo, Pedro, ¿eh? Así que en una industria ni más ni menos que como la italiana, manda a uno de sus principales buques a ser reparado en Astilleros Río Santiago. Y para mi ley, el que nos manda es Picantieri, es el astillero público italiano, que tiene 15 astilleros en otras partes del mundo, es un astillero público, que ha confiado en nosotros, que hace gran emprendimiento para la Armada Italiana, tienen un proyecto ahora de construcción de submarinos, junto con la construcción de submarinos alemanes, que trabajan en Egipto binacionalmente, en la construcción de un submarino tipo, están desarrollando fragatas para Egipto, y nos han confiado a nosotros la reparación de este buque, que es una obra de arte. Estuve el domingo en su interior, y la verdad que es algo, digo, no cualquiera pondría esa nave a disposición de un astillero extraño, que si no considera que están las condiciones humanas y técnicas necesarias para poder atenderlo. Qué maravilla, qué orgullo, ¿eh? Y eso de generar divisa genuina de parte hasta del astillero también es algo concreto, ¿no? Y sí, acá, esta es la que vamos a entregarle a la Armada ahora, ya una está absolutamente terminada con la prueba del mar y la otra en noviembre se termina, o sea que este año van a tener esas dos embarcaciones. Esto lo estamos ofreciendo a la Armada de Bolivia 2, a la Armada de Uruguay, de Paraguay. Brasil también le interesa a la Armada para el emprendimiento de sus cadetes. Entonces, de algo que se creó acá, con ingeniería propia, puede ser un elemento de exportación. Y obviamente el astillero tiene, no solo el astillero, junto con Tanganore, los astilleros públicos, los astilleros privados, que existen en el país válido, que son de menor envergadura. Pero todos juntos podemos enfrentar el desafío de lo que es Ingo Yon, frente a Mar de Plata, que va a necesitar casi 20.000 millones de dólares en equipamiento de equipos navales distintos, para llevar personas, transportar suministros, retirar los hidrocarburos que se producen, embarcaciones de salvamento, o sea, tipo bombero, ¿no? También de bomberos, bueno, barco bombero, los buscadores, y bueno, están los más grandes, que son los que extraen los hidrocarburos, los separan, los almacenan, los embarcan, los llevan, los tratan. Bueno, ahí hay trabajo para escenas de miles de personas, y que la gran discusión es si la Argentina se convierte en Noruega o en Nigeria. Y para que se convierta en Nigeria, simplemente con extraer los IPF con sus socios Kinof, que es una empresa pública en Noruega, lo extrae la vivienda y genera la divisa, al país es suficiente. Pero si queremos en Noruega, tenemos que hacer los barcos. Los 60 barcos que se necesitan del 2025 al 2037, tenemos que hacer la plataforma petrolera, tenemos que hacer la infraestructura, tenemos que hacer los buscadores científicos que necesitan conocer ahora para poder hacer los estudios de nuestros mares. Tenemos que ir a la licitación, que nos estamos preparando junto con el SPI y un astilleo internacional, para ir a la licitación esta que tiene que hacer el INID y que no se mande a hacer esta embarcación a España u otro país, sino que sea a nuestro país. Qué orgullo, qué maravilla, todo lo que habría para crecer, para generar empleo, para no depender, si se permitieran muchos años de un modelo de desarrollo inclusivo de industria nacional, pero siempre aparece el neoliberalismo para cortarlo. Y tenemos que creer en nosotros, porque digo, el caño de vaca muerta que se hizo en nueve meses, si nosotros lo hubiésemos hecho un poquito antes, hoy no tendríamos alguno de los problemas que tenemos. Entonces la gran discusión es, qué va a pasar la Argentina en los próximos tres o cuatro años, va a recibir divisas por los comoditos agrícolas, por los mineros, por lo de vaca muerta, por la exportación de hidrocarburos, por el cobre, por el hoyor más adelante. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos recursos? Si esos recursos los utilizamos solo para resolver la macroeconomía, pagar los recursos monetarios y hacer algunas cosas de infraestructura, o aprovechamos y nos abogamos también a resolver los productos industriales y infraestructura que necesitan estos sectores productivos, que generan divisas. ¿Qué generan divisas? La pesca genera divisas, el hoyor genera divisas, la energía, la minería genera divisas, el canal troncal genera divisas, que ahí se necesitan la grada, el comercio exterior, el granelero, el portacontenedor. Y ahí es donde tenemos que apuntar para que de una vez por todas la situación de la economía de nuestra Argentina, nuestra querida Argentina, recupere una estabilidad a largo plazo. Pedro, como militante, básicamente, ¿le tiene fe a masa para cumplimentar todo esto? Porque con Alberto Fernández quedó justamente, por eso vuelve a veces el neoliberalismo, ¿no? Porque lamentablemente los gobiernos nacionales y populares no pueden, no quieren o no saben cómo cumplimentar tantas demandas que tiene la sociedad. Bueno, por eso plantillo del caño, ¿no? Estuvimos tres años discutiendo algo que si le hubiésemos echado entrada, nosotros no hubiésemos tenido esta situación de inflación ni el cuello de divisas. Si hubiésemos invertido en la vacuna, la vacuna que ahora se terminó de aprobar y se está aprobando ya, creo que ya está terminada, la hubiésemos invertido de entrada, hubiésemos tenido una herramienta que inclusive la hubiésemos exportado para el coronavirus, haciendo que el impacto económico que nos produce la compra de la vacuna afuera hubiese sido menor. Le tengo confianza a Massa de que tiene ganas de ser presidente, que tiene ganas de gestionar y gobernar. Creo que tiene una oportunidad de oro por los recursos que va a hacer y va a tener el apoyo, creo, de la mayoría de nuestro pueblo porque también acá tenemos que tener presente que esta elección se va a ganar, se le va a ganar a lo que genera mi ley, con lo que quiere destruir, con todo lo que quiere destruir, con esa política neofasista, pero se le va a ganar porque por suerte en nuestro pueblo hay una memoria de todo lo que vivimos el 2001 para atrás, de la política de Menem y Cavallo, que muchos se olvidan de nombrar, pero ahí hay un punto de impresión, la política de dar lo mismo a cero que el caramelo y la dictadura militar, lo que hizo la dictadura militar con respecto a los derechos humanos, que es gravísimo, pero lo que hizo desde el punto de vista social, al destruir el aparato productivo, de alguna forma a dejarnos con una deuda de Cuketti, hacer la deuda de llevarla 10 veces a lo que era cuando ellos tomaban el poder, cuando se dio la democracia. Entonces, de esto hay un sector de nuestro pueblo que no se obliga, del miedo de transitar en la calle y que nos bajen los colectivos, eso yo lo viví siendo estudiante, yendo a la UTN, en el año 88 nos paraban tres veces para revisarla. O sea, eso no puede volver a la Argentina de ninguna manera. Por suerte, hay una parte de la población que recuerda esto y estuvo antes de la primera vuelta discutiendo en las familias, reuniones de familiares que nos hacían de hace años, cuando se convocaron a reuniones a fiesta, a cumpleaños, para discutir esto con los más jóvenes. Para que, de alguna manera, me parece que hay momentos que no hay que tener de miedo a la discusión. Porque nosotros, bueno, no insultamos, vamos con la verdad, pero la verdad hay que decirla. Se enoje quien se enoje. En cambio, en otro sector, bueno, subjetiviza, agree, dice, toma afirmaciones que no tienen ninguna base real, dice que va a hacer cosas que son imposibles de hacer. Entonces, es importante la discusión con un sector de la población que ha creído todas estas caricaturas de la representación de decisiones políticas que no son posibles cumplir en una sociedad que debe ser justa y cada vez más humana y no apelar al mercantilismo y al individualismo a su máxima expresión. Pedro, le saco la última, un minuto más, porque no puedo dejar de mencionar algo que con Mario Seco hablábamos en la semana pasada a propósito de incluso el debate que va a haber este miércoles entre Agustín Rossi por Unión por la Patria y Victoria Villarruel por Miley, esta señora que reivindica, de alguna manera busca reivindicar la dictadura. Mario Seco me decía, ¿pero de qué guerrilleros habla esta señora? ¿De qué guerrilleros habla de la guerra? ¿De qué guerra? Si en Astilleros Río Santiago a nosotros nos llevaban a los delegados de base. ¿Esto era así? Es así. Bueno, yo, a ver, en el caso del Astilleros hubo casi como 50 personas desaparecidas. Yo entré con 16 años haciendo vitela electromecánica y había ahí ocho compañeros delegados desaparecidos. mis propios compañeros decían, hablaban de las personas que antes de ellos habían aparecido fusiladas y muertas al lado de la planta. Yo he ido a hablar de San José de Templo, o sea que estuve de cerca como siento muy joven lo que fue la masacre de Pasco que fueron a recolectar de las casas a Fonsecales de Roma de San Flay y después le pusieron bombas en los pileros los mataron los que mataron los que mataron los pileros y después se partieron todos los hurtos para que toda la situación hubiera. Entonces, estos elementos que reivindican posiciones extremas de carácter fascista que están en alguna otra parte del planeta sucediendo cosas iguales que reivindican a Fonsecales que reivindican a dirigentes que son partidarios del nazismo del fascismo y entonces obviamente hacen acusaciones que son fáciles de decir pero cuando uno va a revisar la historia ve claramente de donde surge la violencia. Pedro, muchas gracias por sus palabras muy importante en este momento tan crucial para el país. Así que, bueno, felicitaciones por la tarea ahí en otros lugares del mundo para seguir haciendo crecer la industria pública nacional, la industria nacional que es tan importante. Muchas gracias. Abrazo. Pedro Guasesco, desde San Pablo donde está, bueno, promocionando Astilleros Río Santiago que es un orgullo, el principal astillero de Italia mandó su buque, uno de sus buques y se insignia a reparar en Astilleros Río Santiago. Miren la calidad, yo he hecho muchas notas con esto, la calidad de los torneros, de los soldadores llevan años de perfeccionamiento. No se crea que un soldador es uno que se pone una máscara y hay años de perfeccionamiento para los buques, para hacer, por ejemplo, ustedes saben que el astillero Río Santiago salió el techo del Estadio Único de La Plata, se hizo con todos los materiales de herrería, son todos expertos de años, ahí en el astillero se les enseña, se pasa de generación en generación. Bueno, este es el que Macri, Macri dijo con uno de sus amigos que tenía privados que se quería quedar vaya a saber con qué, dijo al astillero Río Santiago hay que volarlo, hay que volarlo por el aire, eso dijo Mauricio Macri declaraciones públicas en Mar del Plata al lado de uno de los principales dueños de embarcaciones privadas en la Argentina, así que imagínense si gana Milei lo que pasa con todo con el INVAP con todas estas industrias que como dijo Cavallo a los científicos a lavar los platos así que así es la cosa.